Las tensiones diplomáticas entre Francia y Burkina Faso están en uno de sus puntos más álgidos. Esta semana el país africano decidió retirar a las tropas francesas que están en su territorio para combatir al yihadismo, con lo que acaba un acuerdo militar que pactaron en 2018. Francia respondió llamado a consultas a su embajador en la capital Ouagadougoum, Luc Alad. Así se debilita la presencia militar de Francia en el Sahel. Esta es una subregión del norte de África que abarca territorios de 11 países, desde Mauritania hasta Eritrea, como lo vemos en el mapa, y donde Francia tiene por ahora a 3.000 de sus militares que combaten contra grupos vinculados al Qaeda y al autodenominado Estado Islámico, especialmente en Níger, Chad y precisamente Burkina Faso. Para hablar de este tema nos acompaña Vivian Ogu Corbi, investigadora visitante junior del Barcelona Center for International Affairs. Gracias por estar con nosotros aquí, Vivian, en France 24, y buenas tardes para usted en España. Esta decisión llega menos de cinco meses después del golpe de Estado en Burkina Faso, ahora liderado por Ibrahim Traoré, y en un repunte tanto de la inseguridad como de la impopularidad de Francia en el país africano. En ese contexto, explíquenos, por favor, cuáles son las razones por las que deciden retirar a las tropas francesas. Primero, buenos días y muchas gracias por invitarnos. Es importante entender que no hay una opinión uniforme entre las personas expertas, pero para mí los motivos que tienen más peso es, por una parte, el acercamiento a Rusia. Los países del Sahel están tratando de diversificar sus opciones y, en este caso, Francia no va a colaborar con aquellos países que tengan tropas de Wagner en su territorio. También una reafirmación de la soberanía nacional. Es importante también saber que Burkina Faso es un país que, de forma histórica, con el legado de Tomás Sankara, siempre hace ejercicios de reafirmación y ahora estamos en un contexto de ruptura política, por decirlo de alguna manera, en la que se están tratando de deshacer de muchos de los símbolos del colonialismo. También, bueno, Ibrahim Traoré dio un golpe de Estado hace pocos meses y, teniendo en cuenta que la opinión pública, en parte, le sustentaba por su tendencia antifrancesa, también podría ser una razón de peso el mantenimiento de la opinión pública, el tenerles contentos sabiendo que la presencia de tropas gralas no es bienvenida. También es decir que es importante saber que Macron, desde el Eliseo, ha planteado que es probable que esta decisión no sea unánime y que se haya utilizado la salida de Ibrahim Traoré a una expedición militar para comunicarla, por lo que pide que haya una aclaración por parte del jefe de la Junta Militar, lo que, por otro lado, se plantea que puede ser una estrategia para ganar tiempo. Y, precisamente, hablando de este tiempo que se quiere ganar, una de las grandes dudas es cuándo se finalizará la presencia de las tropas francesas en Burkina Faso. Algunos informes extraoficiales dicen que esto será entre finales de febrero y principios de abril, pero ¿qué se conoce sobre esa fecha de salida y, sobre todo, cuáles serán las implicaciones para la seguridad del país africano? Pues no hay una decisión clara. Por una parte, el comunicado planteaba una salida de un mes, mientras que los acuerdos de defensa planteaban que, tras la finalización del acuerdo, había dos meses de salida. Por lo tanto, es probable que la fecha exacta de esta salida vaya a ser negociada entre los dos gobiernos. Sobre el contexto de seguridad, es difícil de predecir en una situación de tantísima fragilidad y un contexto tan volátil. La operación que Francia tiene en Burkina Faso no es la operación Barcán. No ha sido, es la operación Sabre, que no es una operación que haya estado trabajando de forma intensiva, como ha sido en los casos de Mali y Níger, con las fuerzas armadas de Burkina Faso. Por lo tanto, por ejemplo, algunos de los informantes que tengo en terreno están tranquilos y la población, de hecho, pide la entrada de Rusia. Entonces, se plantea que las tropas de Wagner vayan a poder sustituir el trabajo que sí que ha podido estar haciendo Francia, luchando contra el terrorismo. Bueno, usted menciona reiteradamente dos elementos. Primero, esta fuerza anticolonialista que surge y que crece cada vez más en países africanos como Burkina Faso. Dos, la cercanía a nuevos aliados como Rusia, especialmente con las milicias Wagner, que son cercanas al Kremlin. Algo similar pasó en Mali el año pasado, cuando el país africano decidió sacar a las tropas francesas. Sin embargo, hay una leve diferencia, y es que en Burkina Faso la presencia del yihadismo es mucho más fuerte que Mali. ¿Usted qué similitudes y qué diferencias ve entre las comparaciones de Mali y Burkina Faso? Es una muy buena pregunta. Sí que es cierto que en ambos países se han dado golpes de Estado. De hecho, golpes de Estado también dentro de golpes de Estado siguen un patrón muy similar. Hay un crecimiento del sentimiento antifrancés muy fuerte en el que asocian a Francia con el crecimiento en parte del yihadismo y muchísima desinformación. Ambos países comparten una historia. Burkina Faso más, pero ambos países comparten una historia donde ha habido tintes revolucionarios, de socialismo y anticolonialidad. Pero la diferencia es que en Mali ha habido un crecimiento de tensiones diplomáticas previo a la ruptura de relaciones de la salida de los embajadores de ambos países, a la retirada de las tropas francesas del país. Ha habido sanciones apoyadas fuertemente por Francia. Que han tenido un impacto económico en el territorio. Mientras que en Burkina Faso esta situación no se ha dado. Es decir, Burkina Faso toma una decisión con una cierta frialdad, lo que es muy interesante porque podría denotar que hay un efecto dominó. No solamente es Burkina Faso el país que está viendo como los franceses van a abandonar sus tropas, sino que también lo estamos viendo en República Centroafricana, en Zimbabue, de una manera diferente que incluso con una invitación de los Estados Unidos para participar en una cumbre de estados después de muchos años sin relaciones, decidió hacer una apuesta fuerte por Rusia. Entonces sí que lo que estamos viendo es que hay un cambio geopolítico mayor y la preocupación es Burkina Faso y Mali. ¿Son Burkina Faso y Mali los últimos o vamos a ver nuevas solicitudes de retirada de tropas en los próximos meses? Vivian, y como usted lo mencionó, esta no es la operación Barcán con la que Francia estuvo durante tantos años en el Sahel para combatir al yihadismo. Sin embargo, sí se disminuye la presencia francesa en esta subregión africana, además al sumarse a Mali. Cuéntenos, ¿qué opciones militares le queda entonces a Francia y por qué su interés de estar militarmente en esta zona? En Francia tiene mucho interés en mantener la estabilidad de la zona porque implica que si hay inestabilidad hay mayor flujo y presión migratoria hacia Europa. También porque Francia, con la gran historia que tiene con la región, mantiene infraestructura crítica, hay muchos ciudadanos franceses a los que tiene que proteger y no quiere que haya un avance de la inestabilidad hacia el propio suelo europeo, que se puedan dar más ataques yihadistas en suelo europeo. También, bueno, Francia cuenta con la influencia en África y el activismo diplomático para tener un rol más importante en la comunidad internacional, por lo que si que dejara de representar a los estados franceses de esta forma, pues también caería su propia capacidad de influencia. Pero en todo caso, Francia va a seguir estando en la región. Francia sigue estando en Níger, sigue estando en Chad, y se plantea que es probable que estos efectivos vayan a dirigirse hacia allí y luego también se están firmando una serie de acuerdos en todo el Golfo de Guinea donde también podrían dirigirse estos militares por el auge de la piratería en la región.